Buenas tardes Buenas tardes Por favor Claro que si ¿Quinta y crema? Solo crema por favor ¿Solo crema? Si por favor Quítale las ojetitas para darles una lavadita también Gracias 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 Si ya no he puesto el calor Pero en medio está haciendo mucho frío Si Si pues ya es su temporada Ahorita Gracias. 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 Gracias.